Un saludo para todos los que nos acompañan en esta transmisión especial a propósito de la proximidad de la tormenta tropical Elsa. Me encuentro específicamente en el municipio de Ramense del río Cauto, un territorio con una alta vulnerabilidad ante este organismo meteorológico, ya que tiene muchas zonas bajas rodeadas por el río Cauto, el río más extenso del país. Y por tanto, aunque persiste una aparente tranquilidad aquí del tiempo, aún no ha comenzado a llover, pues se extreman las medidas para garantizar la protección de la población. En este sentido ya se protegen en distintos albergues y también casas de familiares y amigos a más de 6.000 personas que radican en sitios vulnerables a inundaciones. Pero para hablar más de este tema, les propongo conversar con el presidente de la Comisión de Evacuación del Consejo de Defensa Municipal. Isaniel, buenas tardes y coméntame, ¿cómo se ha avanzado este proceso aquí en el municipio de Río Cauto? Sí, buenas tardes. Bueno, en el caso del territorio de Río Cauto, en estos momentos ya se ha estado desarrollando desde la tarde de ayer todo el proceso de evacuación y protección de la población de 14 barrios que tenemos en zonas de difícil acceso y vulnerabilidades a posibles inundaciones a partir del paso del evento meteorológico. Hasta este minuto tenemos protegidas 6.703 personas, de ellas en albergues tenemos 124 en dos centros de evacuación. En el centro en que nos encontramos, la esbu José Martí, que tenemos 71 personas. También en la cabecera municipal, el semi-internado Bartolomé Mazó, donde contamos con 53 personas evacuadas. En el caso del semi-internado Bartolomé Mazó, está evacuada todo el personal de la zona de cabezada, el Júcar, la Manajuana y Guasimilla, o sea, una zona que está agua abajo del río Cauto y próximo al mar. En el caso de este centro donde nos encontramos, está el personal del aguacate, las mallitas, el pontón y Saladillo. En estos momentos, bueno, se está desarrollando el proceso de recepción de la población de una tercera aguagua que ya entró con algunos compañeros para evacuar en este centro. Tenemos también protegida en casas de familiares y amigos un total de 6.579 personas, o sea, en toda la parte de la cabecera municipal, en Cauto Embarcadero, fundamentalmente Grito de Yara, Bado del Yeso, y la zona de Guamo Embarcadero, una zona que también se encuentra aledaña al río Cauto y con posibles áreas, con posibles inundaciones. Hasta estos momentos, también se está desarrollando la evacuación del personal, o sea, la población que radica, reside allá en Los Naranjos, en el Consejo Popular Bado del Yeso, ya está saliendo para el centro del semi-internado Bartolomé Mazó, un total de 49 personas. Están creadas todas las condiciones en el propio local, está la comisión de evacuación del municipio, está la zona de defensa, está el propio personal que atiende la institución, o sea, del sector de la educación, está también todo el personal de trabajo y seguridad social, los trabajadores sociales recepcionando todo el personal que hasta aquí está llegando, los compañeros de comercio están también elaborando todo lo relacionado a la alimentación para atender como está establecido los compañeros que aquí en este centro de evacuación vamos a estar recibiendo durante el caso de la tormenta tropical Elsa. Esto es una tormenta que llega en situaciones epidemiológicas complejas para el país. ¿Cómo se ha garantizado la seguridad de esas personas aquí en este centro de protección? A ver, en el caso del centro donde nos encontramos tenemos capacidad para 300 personas. Esas 300 personas están divididas en varias aulas y bloques a partir de la situación epidemiológica compleja que hoy está viviendo el país, y por supuesto nuestro territorio no escapó y que también la otra situación epidemiológica compleja que es el paso de la tormenta tropical Elsa, o sea, dos momentos complicados, dos procesos complejos. Tenemos todas las condiciones en los centros de aislamiento creadas, por lo tanto, en los centros de evacuación hoy contamos con todas las condiciones de alimentación, el tema relacionado con el agua, los servicios médicos, la información como parte de la comunicación para que se mantengan informados por dónde anda transitando este evento, y en el caso de los locales donde hoy nosotros tenemos destinada la protección de la población, contamos en cada una con 20 sillas, donde también se hizo el trabajo de información a la población previo a este proceso, para que ellos pudieran trasladarse hasta acá con sus colchones, con otros medios, porque no contamos con este tipo de medios, colchones y camas, pero sobre todo lo que estamos es garantizando la seguridad de las personas, garantizando la vida de las personas. Va a ser en un periodo que tampoco conocemos el tiempo que va a durar, pero bueno, están creadas las condiciones mínimas indispensables para que el personal que vamos a estar protegiendo en cada uno de los centros de evacuación del territorio pueda asegurar la vida. Gracias, señor, por estos detalles. Ustedes los invito a que me acompañen a hacer un recorrido breve por esta zona, la ejecución de José Martí, del municipio de Oralmente del Río Cauto, donde se están recepcionando parte de personas que se protegen de esas zonas vulnerables. Aquí, como ven, se encuentra en la zona de recepción, donde, pues, bueno, se les están tomando todos los datos pertinentes a esas personas, luego de pasar por la zona donde, pues, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, pues, se les atiende, se les echa la solución clorada, tienen el paso podálico, y, pues, bueno, aquí todo el personal de salud y todos los organismos pertinentes para garantizar, pues, la seguridad de estas personas durante la permanencia en este centro de protección. Como pueden ver, aquí se encuentran, pues, niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas, pues, que se siten en zonas muy proclives a las inundaciones por las crecidas del río, y, pues, bueno, aquí se han tomado todas las medidas para garantizar su protección durante este paso de la tormenta tropical esta. Bien, acá seguiremos informando. Ustedes, pues, manténganse en sintonía con los espacios informativos y también a través de los perfiles en redes sociales de la CNC TV Ground. Desde acá seguiremos informando. Buenas tardes.